Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Golotius y hemos llegado a un nuevo vídeo para el canal Y aquí estamos en Fortnite, ¿vale? Y mira que hemos hecho un amigo y yo Ahora he ido a cenar, pero mira que hemos hecho Mirarlo Hemos tapado pisos Ahora vamos a ir a tapar socavón Y bueno Este vídeo va a durar poco, pero bueno Espero que... Que os guste ¿Vale? Vamos a bajar Y os vamos a enseñar un poquito lo de dentro Vamos por aquí Vamos por allá Vamos Por aquí Vale, bajamos por aquí ¿Qué haces? Estos pisos por dentro, chaval Estos pisos por dentro Estos pisos por dentro, chavales Pisos Pisos picados Solo todo dentro Así Todo pisos Espero que os haya gustado Ahora vamos a ir a socavón Chao Que os hayan lejos Que os hayan lejos Que os hayan lejos Onde va a socavón Onde va a socavón